Un problema a la salida, sus carreras abren ya las compuertas y están en carrera, no lo tuvo hoy Doña Soñadora al frente en los primeros 100 metros, despega 3 cuartos de cuerpos, le atacan a la parte de adentro Guacamaya, afuera Sherliani, a unos 6 cuerpos queda en el cuarto lugar, licenciada Mirna G, ya está fuera de carrera mi nieta Cristi, cuando van al poste de los 800 metros, Doña Soñadora un cuerpo al frente para el segundo, están luchando Guacamaya adentro y a la parte de afuera Sherliani, cuando van a los 600 metros finales, se coló a la parte de adentro Guacamaya, cuando van a los 500 despega cuerpo y medio, Doña Soñadora al segundo, a dos Sherliani en el tercero, En la entrada de la recta final, Guacamaya se despide con 6 cuerpos al frente, la lucha es para el segundo entre Sherliani y Doña Soñadora, aquí en los 200 metros finales, sigue dominando ampliamente Guacamaya con unos 8 a 9 cuerpos, Sherliani para el segundo, Sherliani para el segundo lugar, aquí en los 50 finales, casi en un galope, Guacamaya mantiene 9 a 10 cuerpos de ventaja, Sherliani para el segundo, el tercero y fotografía ahí, entre Doña Soñadora y licenciada Mirna G, última quedó mi nieta Cristi. Gracias por ver el video.